Radio Q. Estamos en comunicación con el legislador Walter Berarducci. ¿Cómo estás, Walter? Buenos días, más campeones que nunca, como dije. Buenos días a tu audiencia, y sí, más campeones. Primero Argentina, ahora no sé si decir segundo Francia o segundo. Pero bueno, lo importante es que tuvimos el primer lugar, ¿no? Lo difícil, dicen jugadores de alta élite, lo difícil que es mantener el nivel. Así que creo que rescatar eso de parte del logro de anoche. No, a parte histórico, pues ayer veía algo de las estadísticas que Argentina, primera vez en el continente que hay un seleccionado que gana la Copa América, en el medio gana la Copa del Mundo y vuelve a ganar la Copa América. Así que eso demuestra una conducta. Y también pensaba ayer y seguramente habrá sido un disparador para varios. De qué raro que es este país. Conseguimos un montón de logros colectivos en base al empeño, al trabajo, al esfuerzo. Y no lo trasladamos a la vida cotidiana, ¿no? Qué curioso, ¿qué será? ¿Qué nos pasa? ¿Cuál será nuestra génesis que no podemos entender cuando lo hacemos habitualmente en otras disciplinas, ¿no? Yo creo que vos te referís específicamente a logros en la política. Ah, vos bien lo decís en toda, o en la gran mayoría de actividades, no solamente deportivas, sino también científicas, profesionales, se han conseguido logros individuales, colectivos, realmente que sorprenden. Para venir de la Argentina, me refiero, contextualizando a Argentina, un país en el extremo sur del mundo, chico, en cuanto a población, pero creo que con una característica propia de, si vos hablas de qué nos caracteriza o ese famoso, la constitución del ser nacional, creo que es lo que vos has dicho, no es un país de una población con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha dedicación, disciplina, que desgraciadamente en la política no la tenemos. Son valores o características que son reacias a la política. Entonces, por eso son los fracasos institucionales que tuvimos durante mucho tiempo en nuestra historia, las interrupciones institucionales, constitucionales, legales, y después dentro de los marcos legales y constitucionales en los últimos 40 años, chinos, venimos de fracasos tras fracasos, desilusiones tras desilusiones, de grandes ilusiones y de grandes desilusiones también, ¿me entiendes? Entonces, creo que eso es lo que hace que la política esté tan divorciada de la gente, tan mal vista por la gente, por la ciudadanía, porque no ha dado la respuesta a la altura del esfuerzo y de todo lo que ha puesto la ciudadanía a lo largo de la historia, ¿no? En los diferentes estamentos, en los diferentes sectores, desde el último trabajador hasta el encumbrado empresario, no se le ha dado respuesta para que se puedan desarrollar como ellos quieran. Ahora, en esta, en este transitar permanente por esta, como yo digo, crisis, desempate y fracaso, una secularidad permanente, también hay una situación que te hace repensar que si hay otro mundo, lo que sucedió con Trump el fin de semana, también deja el descubierto que ni el país por excelencia de seguridad está liberado de que sucedan estas cosas, y también, haciendo un paralelismo, ayer fracasó la seguridad en Estados Unidos de la Copa América, fue bochornoso. Si hay algo que caracterizaba a Estados Unidos, va a mirar el orden, el respeto a la ley, la capacidad organizativa, pero chino creo que vos también lo debes ver, el mundo está cambiando, la sociedad de Europa también es un volcán que está próximo a hacer una erupción muy grande en lo social, en lo cultural, viste lo que pasó en Francia, bueno, lo que está pasando de Ucrania a Rusia, continúa pasando, lo que está pasando en Medio Oriente y en Oriente también con Corea, con China, es decir, el mundo está en una transición y las sociedades en el mundo y los habitantes del mundo, sin importar sus pertenencias históricas, geográficas, religiosas, está cambiando, hay una sensación de transformaciones, de cambios, de insatisfacciones generalizadas que creo que están llevando a eso y la dirigencia política es la que debe notificarse, ¿no? Hay una falla y un fracaso en la dirigencia política en el mundo. Vos me decís, el primer mundo, Estados Unidos, y llama la atención que los dos mayores candidatos tengan más de ochenta años. Sí, 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 sí. Es decir, si estas personas van a llevar adelante las transformaciones. Si te hablan de futuro con fotos en sepia, digamos. Por eso te digo, algo está pasando, vos me preguntas que realmente no logro descifrarlo, pero sí hay un llamado de atención que está haciendo el mundo en general a la dirigencia política en general. ¿Y cómo lo ves acá en Tucumán? Hay un posible recambio, hay un planteo hacia adelante. Viste que yo, la sensación que tengo por ahí, me cuesta mucho armar la agenda de todos los días para el programa, porque no encontrás voces disonantes, ya no te digo oposición, no encontrás voces disonantes ni a nivel provincial ni a nivel nacional, pero sustentado en lo ideológico, es una permanente entre conveniencia y convicción. Parece que la convicción queda de camino y empieza a surgir solamente la conveniencia. Mira, si vos me permitís, yo creo que haces mención a la convocatoria que hizo el gobernador, el gobernador de la provincia, que lo venimos reclamando desde la oposición hace tiempo, los diferentes medios de generadores de opinión pública, la ciudadanía. Yo a la convocatoria la tomo con reparo, obviamente te alegra, es gratificante, la aplaudí, pero creo que hay que tomarlo con los reparos correspondientes a la historia tucumana. Hace ocho años, nueve años, también fuimos convocados por este mismo espacio político que sigue gobernando, a un tucumán dialoga y chino, vos lo sabes muy bien, quedó en un cuadernillo que está guardado en algún escritorio del Poder Legislativo o acá en algún escritorio de la legislatura. El diálogo, obviamente que es positivo, buscar los puntos de encuentro, obviamente que es positivo. Ahora hay que ver si esa convocatoria es sincera, es real. No es la misma convocatoria chino y contextualizando que hace el presidente Milley a la que hace el gobernador Jaldo, Milley tiene de por sí una debilidad institucional muy grande y está buscando, obviamente, los apoyos ahora institucionales y políticos. No es el mismo caso que Tucumán, donde tiene una legislatura con los dos tercios que responden al oficialismo, donde siguen las instituciones, a pesar de que son entes autárquicos, autónomos, de rango constitucional, cooptados por el Poder Ejecutivo Provincial y del Poder Político que viene gobernando la provincia. Así que esa convocatoria, bienvenida, pero con los reparos correspondientes. Vi en un matutino local, porque hay muchas cosas que se dicen no directamente, sino que se mandan a decir. Y, por ejemplo, se habla de una reforma constitucional chino y vos sabés muy bien que para que haya una reforma constitucional tiene que haber una ley que dicte la necesidad de esa reforma, que convoque a una convención constituyente. Es decir, que la ley la va a dictar esta legislatura con esta composición legislativa, que la vamos a dictar y vamos a convocar una elección con este sistema electoral que decimos que lo tenemos que cambiar porque es nefasto. Vamos a poner, este es un poder constituyente del que se forme derivado, es decir, porque no es el original, tenemos que sujetarnos a la ley que dicta su necesidad, es decir, tenés que ponerte de acuerdo para qué temas vas a abrir la reforma constitucional y permíteme, hay que tener desconfianza, porque sabes muy bien acá cuando se reformaron los sistemas electorales, se reformaron la constitución en la provincia, históricamente fue para favorecer o responder a las necesidades de la coyuntura política del momento del partido que está gobernando. Entonces creo que, como te digo... Que por lo general no le sale bien. ¿Cómo? Perdón. Que por lo general no le sale bien. No le sale bien, este, estamos pagando, tenemos una constitución que ha sido tachada judicialmente, sabemos, soy abogado y sabemos que la necesidad de de ayornar, es decir, la constitución no es una ley pétrea que no se la puede tocar, pero también el chino no se la ha cumplido la constitución. Obvio. No puede cambiar el régimen electoral, pero esta constitución a la cual machacamos, mandó hace más de 12, 15 años a que haya voto electrónico. Y no se lo cumplió, exactamente. Entre otras cosas. Entre otras cosas, pero para darte un ejemplo, régimen electoral que todos nos ponemos de acuerdo, que no puede, no podemos tener esos domingos, entrar a un cuarto oscuro y tener 200 boletas en cada cuarto oscuro, no saber efectivamente si el resultado de la elección es la expresión de la voluntad del ciudadano cuando se fue a expresar al momento de votar. Hasta ponemos en duda la legitimidad de las diferentes autoridades porque dudamos de que hubo la libertad de elección correspondiente, ¿me entendés? Por eso te digo, hay que tomar los recaudos, los reparos correspondientes, ver realmente si esta convocatoria, yo creo en la buena fe del gobernador, pero creo también que tenemos que poner las pautas, las condiciones de las cuales va a ser esta convocatoria general y no ser únicamente, bueno, che, poneme esta ley mía, poneme, sacame este tema, que sea un toma y daca para decir, hicimos una gran reforma y después la realidad no cambia nada y el ciudadano sigue padeciendo la política tucumana, sigue padeciendo la falta de seguridad, la falta de calidad de educación, la falta de condiciones para generar empleo genuino. Entonces, por eso te digo, alegre pero con reparos y recaudos para ver los qué y los cómo también llevar adelante esta reforma y esta convocatoria. Walter, muchas gracias, buena semana y tratemos de disfrutar y que nos sirva de algo esto del logro obtenido por el seleccionado argentino. Tenemos que tratar de imitar o tratar de tomar como ejemplo la sencillez, la humildad, la profesionalidad, la convicción, ¿no? Porque también hay que mantener estilo de juego, porque eso es también ser coherente, ser coherente y poder superar las adversidades también. Y saber que si le toca jugar a uno, lo va a hacer de la mejor forma y el que está afuera apoyar de la mejor forma posible para conseguir un resultado y un logro común que beneficie a todos. Es una gran enseñanza, ¿no? Es una gran enseñanza que nos dejó ya, si me permití, futbolísticamente se han cambiado paradigmas en la Argentina. Exactamente. Creo que la sociedad y la política no ha cambiado. Hemos quebrado la picardía, la pijotería, el ir por la izquierda de un grande que fue en el fútbol como Martín, a la profesionalidad, a la lealtad, a la humildad de Messi. El fútbol ha cambiado en ese sentido, pero bueno, la sociedad todavía estamos en esas transiciones, que como te digo, hay transiciones generalizadas y tenemos que saber leer y ver cuáles van a ser las herramientas más adecuadas. Abrazo grande. Muchas gracias, Chino. Un abrazo y un saludo a tu equipo y a toda tu audiencia. Y hoy, como verás, te copié un poquito el sol. Claro, claro. Hay que ponerse sol. Te pidió el otro día. Abrazo grande. Pasaba Walter Berarducci, legislador de la provincia de Tucumán.